El concierto de Américo programado para el fin de semana no se llevaría a cabo debido a que el organizador no pagó la boleta de garantía exigida por impuestos nacionales. Lamentablemente la empresa no ha cumplido con determinados requisitos como la presentación de la boleta de garantía. Este documento que es por un 35% por la actividad como tal no ha sido presentado a la administración tributaria. Este aspecto implicaría que la administración tendría que intervenir el evento como tal, es decir, no se llevaría adelante dicha actividad. La administración lo está esperando, ojo que no es este un tema que recién salió. Si el empresario sin cumplir pretende seguir con el espectáculo lo impedirán. O sea, no podría llevar adelante el evento lamentablemente. Nosotros estamos ya preveyendo todos esos aspectos, anticipadamente ya hemos coordinado y estamos viendo ese aspecto en el lugar, en el establecimiento.